Este proyecto me llega hace ahora seis años, Pablo llevaba tres años trabajando en él, y a mí me llamó, quedamos... Porque me dijo, no te puedo mandar el guión, tengo que quedar contigo para contarte lo que voy a hacer, menos mal, porque si yo leo el guión sin que me lo cuenten, digo, este friki, ¿dónde va? O sea, porque era el guión de no dar crédito. Digo, pues es imposible plasmar en pantalla todo esto. Pues lo ha hecho, y más, todavía la película es más sorprendente que el guión, ¿no? Ha sido un viaje maravilloso, divertido. Eso que se rodaba, pero a velocidad de corto, pa, pa, una toma, dos como mucho. No daba tiempo, se hacían 60, 70 planos. O sea, yo siempre digo que, estoy diciendo a todos estos compañeros que esto es la mayor escuela para alguien que se quiera dedicar al cine, es ver al tándem Kiko de la Rica, Pablo Berger rodando, porque no das crédito, es algo increíble, o sea, increíble. Un talento, un olfato, dónde poner la cámara, qué rodar en cada momento, qué pedir a los actores y cómo pedírselo y de qué manera. O sea, es, no sé, es un privilegio, de verdad, estar en esta película. Sí, es cierto que yo, por ejemplo, en mi carrera, eso sí que hago, de repente, balance, ¿no? Y, bueno, pues son 25 años, muy bien, películas malas, buenas, regulares, tal, pero de repente es verdad que hay momentos de inflexión. O sea, picos, ¿no? Como tienes tus 8.000, digamos. Y entonces, pues, creo, creo, intuyo, por lo que todo el mundo me está diciendo, por todo, que esta va a ser una de ellas. Ojo, yo ahora mismo me encantaría, ahora mismo, hacer Dalas o Dinastía. O sea, ojalá, en España las hiciera algo así, porque yo querría ser su Ellen. No hay nada buena, ella lo único que va a hacer era beber. Bueno, pues también, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo es como nunca había hecho de mala y es tal el disfrute que ahora querría ser JR en Mujer. De piel blanca Blumen